Hola chicos y chicas, hola colo, que como están todos, yeah Hola chiquete lena, hola chicos y chicas, que que, por cual, por cual como estamos, que 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 Pues por el que sea, como que uno es super pro en la vida Pero aquí que, a ver, explícame, explícame Aquí es, eh, esconderse y buscar chicos, pero edición Halloween Claro que si, así que hay que escondernos chicos Ah, ahorita hay que escondernos Si, tu que eres Guti Eh, escondite Ok, eh, o ¿Y como te escondes? Buscas un objeto y cliqueale al objeto, pero que te parpadee en azul O sea, significa que te puedes esconder, o sea, te puedes clonar como ese objeto, claro que si Aquí chicos, aquí me voy a poner Andale Guti, ya te escondiste Si A ver, vamos a ver, el buscador El buscador es, es este, de viernes trece ¿Cómo se llama Guti? Eh, Jason Jason Anda detrás de, ¿una tableta? ¿un celular? Anda el amigo Ah, ya lo encontro ¿Dónde estoy yo? Ah, no, viernes trece es Jason o es Michael Myers No sé, ya son dos buscadores chicos, vamos a espectarlos Jason No, es Jason Ah, un conejito kawaii y Jason Eh, ya son dos Ah, o sea, si te encuentran, te conviertes en Sí, en buscador Guti Ahora, ¿quién más? Conejito kawaii ¿Una fk? Bueno, 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 bueno Ay Dios Ah, ya encontró a otro Oh, ya son tres Y aquí, ¿yo dónde estoy? Ay, estoy, estoy medio cerca chicos Ah, mira, ¿y el f para qué sirve? No sé, Guti ¿Para convertirte en otra cosa o qué? No, es como para hacerle ruido, ¿no? Para hablarles o para Ah, poco Guti Para cocorear Porque viene Yo creo, ¿no? Porque viene como una Un megáfono ¿Y si haces la prueba? Ay, yo no quiero hacer la prueba ¡Anda detrás de un carrito! Denle carreta, denle carreta Y... a ver acá No, no, no lo hago Porque ya vienen para acá No voy a hacer Seis Quedan seis Y queda un minuto y medio Bueno, lo bueno chicos Es que todos están allá Hasta topo chico A ver, lo malo Es que Si te conviertes en un buscador Que batallas, ¿no? Para uno que está con control Sí, ahí estaba un poquito batalloso Pero pues ya tenías muchos amigos, Guti No te preocupes Ah, sí Muchos te van a ayudar a Encontrar Ay, Dios Ay, Dios Que no se acerque Que no se acerque Que no se acerque Ah, no, está lejos Está lejos Está lejos No se han acercado a donde yo estoy Bueno, sí Ahorita se están acercando Sí Pero se la pasan golpeando todo Y si me muevo Le ha sido cardíaco detectado Ay, significa que está cerca de ti, Guti Todos saltan Todos saltan Todos saltan Todos saltan ¿Ves? El juego El juego hace eso, chicos Ahora, 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 ahora ¿Dónde estás, Guti? Estoy acá por adentro de una tienda A un lado de los baños 12 12 11 Yeah 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 No me encontraron Estoy por las tazas de los baños Yeah Yeah Mi amor Yeah Yeah, Guti Ay, se está acercando Se está acercando No Aquí estoy Aquí estoy Yeah Yeah Sí que sí Yeah Yeah A ver, ¿cuál? El campamento, Guti El campamento El campamento tiene mucho tiliche Ah, sí Tiene mucho tiliche Mira, chicos Mira, aquí, Guti Puedes comprar un hachechino 100 monedas Mason Mason se llama Y aquí, chicos Miren, puedes comprar una cajita Ah, está bien Y a ver qué arma te toca Un hacha Entonces, está muy padre Porque te dan moneditas, chicos Ok, ¿qué soy? ¿Qué soy? Ah, me escondo, me escondo Ay, Dios Me escondo, chicos ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos? Vete lejos, Guti Vete lejos Ay, Dios ¿Pero dónde es lejos? ¿Dónde me pongo, chicos? ¿Dónde me pongo? Me quiero poner lejos Este Voy a hacer este Ahí está Y me quiero poner bien lejos ¡Eh! Ya vi a Guti Guti, soy yo Este Guti Ay, Dios Escóndete, Guti Ya, ya, ya Ay, Guti ¿Qué copia eres, Guti? Pues es lo que estaba en la mano, chiquita Hola, Guti Hola Chiquita Los van a encontrar por tu cultura Hola, hola ¿Cómo estás, Guti? No te muevas Sí, me voy a poner No creo que venga para acá Todos saltan Todos saltan Todos saltan Todos saltan Pero todavía es bien escondido Todavía es escondido Creo Ah, bueno Ahí está Está cerca de mí Está cerca de mí Está golpeando todo, chiquita Ay, Guti No Pero no te muevas, Guti No, no me muevo No me muevo, no Ay, Guti Ya se fue Ya se fue Ay, también conmigo Ya se va, ya se va, ya se va Pero no se vale No se vale Porque tú me viste que soy Y eres capaz de que si te pegan A mí no me van a encontrar, Guti Soy súper mega pro Ay, sí Ay, no te puedes meter debajo de los carritos estos De las casas rodantes Ah, o el agua No nos podemos meter en el agua No sé, Guti Yo no me quiero mover Porque no quiero No, tampoco Es que si se fijan, chicos El campamento está difícil Porque hay puro tiliche Entonces Ahí pues está muy difícil Tienen que estar acuchillando todas partes Y luego está muy grande Todos saltan Todos saltan Todos saltan en Pero yo estoy escondido Y no me veo Ay, yeah, yeah Yeah, yeah, chicos Mira un vampiro Eh, un conejito kawaii El Jason Y nada más Y ahorita Ahorita que queden poquitos segundos Y todavía no me encuentran Voy a ir a A cocorear Vas a ir a cocorear Restan cuatro, Guti Ay, cabos Cabos, gogo y yo Andal, Guti No seas Eh Aquí está Aquí está Eh Sí, una lata de frijol ¿Eres tú? No, pasó enfrente de mí Eh ¿Esa lata de frijol qué? Pero yo no quiero decirle que soy yo Porque luego capaz que se hace buscador Sí Y lo voy a encontrar No O a lo mejor les está ayudando Ay, van para allá Eh, no Es que ¿por qué se está moviendo, Guti? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué injusto, Guti, chicos! ¡No! Esa lata me expuso, Guti ¡Ah! ¡No! ¡Qué tramposos, chicos! Eso no se vale Fue a cocorearme Ay, me están persiguiendo, chiquis ¿Están persiguiendo? Ay, sí, me están persiguiendo Me están persiguiendo No, Guti, corre ¡Ay! ¡Soy! Ese soy yo ¡Ese soy yo! ¡Soy yo! ¡Guti! 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 Entonces no me persigas Entonces no me persigas Ya te vi, ya te vi Ya te vi ¡Ah! Eh, chicos No se vale eso, Guti La lata fue a cocorearme Fue a buscarme, Guti Pero por eso no te muevas Por eso no te muevas Pero no me moví ¿Qué onda, chicos? Ah, ok ¿Dónde lo vamos? ¿Dónde lo vamos? Eh, a ver, hospital abandonado Nunca lo hemos jugado Bueno, pero no sé Está ganando el barrio Pero te tienes Pero te tienes que quedar aquí Ay, chicos No, hombre Ven, chiquita Tienes que quedarte aquí No nada más a tocar Ah, ¿sí? Sí, es como el Zombie Tag Ah, te tienes que quedar En el Ah, en la votación Ok Uh-oh Ah, a esconderse Ah, hombre, chicos Qué trampa Bien, chicos Hace rato Y yo hice una partida, chicos Y yo era unos lentes Y luego Y nadie te vio Y estaba enfrente de ellos Y nadie me hacía caso Al final Al final del video Se los voy a enseñar, chicos Lo que pasó Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, Dios Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo pongo aquí Oh, oh Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí, ahí Ya comenzó Ah, ¿y a poco Te puedes intercambiar? ¿Te puedes cambiar Con otras cosas? Yo creo que sí, ¿no, Guti? Sí, acabo de ver a uno A un chico Que era un objeto Y se transformó En otro objeto Ah, ok, ok Está lejos Está lejos, chicos Pero está bien difícil Porque Porque Tienes que hacerlo Con el mouse Sí Lo malo como asesino Es que tienes que usar El mouse Y ahí, pues Como que uno Ahí van a saltar Todos, chicos Tres, dos, uno Saltamos Oye, pero no ha matado A nadie, Guti No, está dando vueltas Pasó por donde estaba yo Pero Pero como que no encuentra a nadie Aparte te digo Que está bien difícil Porque tienes que darle Con el click Sí, está bien difícil Bueno, pero cuando todos salten Pues que Que agarre a uno O sea, que le dé carreta Pero es que está bien difícil Porque, por ejemplo Yo me pongo detrás de una pared Y salto Y nadie me ve Ah, sí, es cierto No, pero tiene que haber Alguien que Ahí va un bote de agua Ahí va un bote de agua Para allá Lo va a cocorearlo O no sé Si era un bote de agua Pero fue para allá Mira Ah, no, ya Se me hace que la chica Se va a salir Y si la cocoreamos Vamos a cocorearla, chicos La cocore Pero te tendrías que cambiar De Te tendrías que cambiar Oh, oh Viene para acá A ver, vamos a Cocorear es Provocar, chicos Aquí Amiga Ven, amiga Aquí estoy Aquí estoy Bueno, bebé, chicos Bueno, era lo que les decía, chicos Que en una partida pasó lo mismo O sea, que estaba yo enfrente Y no me, o sea, no me hacen nada Se me hace que la chica no sabe Amiga Y si vamos todos a cocorearlo Pégame, 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 amiga Ahí está Ahí está Para ayudarle, para ayudarle ¿A poco te pegó? Sí Soy Jason Ah Eres Mason Eres Mason Soy Mason Ahí va Mason Ahí va Mason Pero tiene que usar el mouse El Mason Mira, no es por ser mala onda Pero detrás de la casa De esa casa donde estás Por ahí había gente Adentro De la casa y por detrás Es que, ¿cómo le hago aquí, chicos? Oh, ya son tres No me había dado cuenta que son tres asesinos A ver, voy a usar el El ¿Dónde? ¿Cuál Mason eres tú? El Mason del mal, Guti Eh, ¿por qué se están moviendo estas cosas? Ah, no, pero aquí no te puedes convertir en eso 30 segundos, ok Van a saltar Voy a sobrevivir Voy a sobrevivir Eh, ¿nadie saltó? Oye, andan todos muy pro Sí, saltaron, pero están todos escondidos Están todos escondidos Yo salté y salté mucho A ver, a ver Eh, no, chicos, está bien difícil Cuando tienen 10 segundos Voy a saltar Voy a ir con Samantha Que me vean Eh, aquí afuera Hola Afuera de la ventana Acá, atrás de ti Hola ¿Quién eres? Ah, Gote Soy yo Soy yo Yeah, yeah No, hombre Es que la chica buscó bien mal, chicos Pero es que les digo que no puedo Yo no puedo, este Cliquear O sea, pegarle Sí El campamento Todos en el campamento Bueno, el centro comercial Vamos a cambiarle ya, Guti Ah, bueno, hospital Bueno, a ver cuál queda A ver cuál queda Está Está 50-50 Eh Ya, ya nos vinimos Ya se hicieron acá del hospital Creo que sí Yeah, yeah Yeah, yeah Ahí está Para instapar el juego, eh Nada más que lo malo No puedes Tienes que hacerlo todo Con el mouse Sí, chicos Como Como cazador Voy a ser muy mala Mira, el hospital Guti, no lo habíamos visto este Oye, pero es un hospital Muy chiquito Ah, este está muy bueno Para ser buscador Eh Sí, está bien difícil, chicos El ramo ¿Y dónde me pongo? A ver aquí Apenas a poderme Ay, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Ay, no Ay El audio, chicos Ahí está Ya estoy escondido Este Este está muy difícil, eh, chiquita Sí Ahí viene el buscador Ahí viene el buscador Ah Pero es que están haciendo ruido Ah O sea, ¿para qué? Para provocarlo, Guti Sí Le están haciendo el El claxon ese El Todos saltan Vamos a pitarle Vamos a pitarle Eh, le pité Yo también Eh, aquí hay un extintor Hola, extintor Hola, señorita ¿Eres tú? No, no soy yo Te estoy engañando ¿Eres un ramo? Sí, soy un ramo Sí Yo soy un Un Como una luz De esas que tienen Los doctores en la cabeza Un espejo Para ver Ah, poco Eh, eh, eh El extintor Está cocoreando, chicos Déjame alejar Oh, le están dando Carreta Le están dando Carreta a uno Aquí enfrente de mí Vamos a pitar Ah, no Eh, estamos pitando Ay, Dios Ah, ya son cuatro Ya son cuatro Ya son cuatro Aquí me voy a esconder, chicos Vamos a Expectar Eh, están todos Haciendo el El, el, el Oigan, chicos Es que como quieras Sí está difícil Como buscador, eh Sí está difícil Sí, está difícil, eh Está muy difícil Oye, oye, oye Conejitos Kawaii No me ven No me ven ¿Quién eres, Guti? Ah, el espejito El espejito El espejito De la que usan En la cabeza Los doctores No me ven No me ven Lero, lero Pítale, Guti Pítale Ya, ya le pité Pero está cargando Oh, oh Todo salto Sí, ¿siguen pitando? Sí, ahí va Voy a pitar Eh, ya sé ¿Para dónde está, Guti? Eh, eh, eh Ahí viene Un tanque de oxígeno A cocorear Ay, de veras Son bien troll Chequeta Está bien padre Este juego Porque soy Guti Y soy experto En esconderme 33 segundos Ay, no Se está acercando Se está acercando Ah, no Eso va Pero, ¿a poco Nada más hay tres? Sí, hay tres, chicos Mira, te reto Te reto Que a los ¡Ya me vio! A los 10 segundos Me voy, me voy, me voy ¡Hace detrás de mí! ¡Hace detrás de mí! Lupeo Lupeo ¿Dónde estoy yo? Lupeo como ramo de flores Eh, no me ven ¿Dónde está el Guti? Pues ya salí al pasillo principal Para que me vean Pero no me ven Yeah Yeah Somos expertos Escondiéndolos Sí, chicos Oye, ¿qué podemos comprar? Eh, el Guti Ya se quedó bien picochas Bueno, chicos Pues me gustó Guti, ¿te gustó? A mí también me gustó Chiqui, chiqui Bien, chicos Con las moneditas Compran a chichinos Compran cajas Compran armas Está muy padre Te escondes Edición Halloween Está súper divertido Y se llama Escondite Y busca aterradores Creo que se llama Yeah, yeah Yo lo único que pediría Es que pudiéramos controlar Todo con el mando Con el control, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, chicos Ya nos vamos Hasta mañanita Los queremos Besitos Nos queremos mucho Bye, bye Corre Bye Bye Yeah Ay, mira, aquí en el techo Adiós, chicos Bye Besitos Bye Háganme caso Háganme caso Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mira No me hacen caso Chicos No te hacen caso No Miren Me quiero entregar Chicos Pero No, no Háganme caso Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué onda? ¿Qué tipo de buscadores Son estos, Buti? Pues Los buscadores Más malos De todo Los buscadores Chicos Es que me quiero entregar O sea Quiero que me maten Porque quiero ser buscador Para saber Cómo puedo manejar A mi monito Mira Mira ¿Qué onda? Aquí Aquí estoy Ay No puede ser posible Chicos